Que triste suspiro que en mis labios chacen Y una noche nace y no vuelve hacia ti Que dulce el suspiro que quema por dentro Que sale a tu encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que vuelva a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacías suspiran por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir Un poco Y en este juego de la rueda, rueda Que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobran suspiros Me falta tu amor Me sobran suspiros Me falta, me falta tu amor Que larga la noche que corto el suspiro Que oscuro Que me alegra la noche que mi alma Que negra es la pena que roba el sentido Que blanco suspiro que quiere volar Que vive por ti Que late por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que vuelve a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacías suspiran por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir Un poco Y este juego de la rueda, rueda Que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobran suspiros Me falta tu amor Por eso esta noche no puedo dormir Por eso esta noche no puedo dormir Ni un poco Y este juego de la rueda, rueda Que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobran suspiros Me falta tu amor Me sobran suspiros Me falta tu amor